Esta es la pasta que vamos a usar hoy, parfale, que en italiano quiere decir mariposas. Las vamos a poner a hervir en un agua con sal gruesa, 10 gramos de sal por litro de agua, que ya esté hirviendo, que sea abundante agua para que la pasta no se pegue. Entre 8 y 10 minutos de cocción vamos a hacer un aderezo de palta y además esta ensalada va a llevar cubos de palta fresco. Ajo. Aceite de oliva. Muy bien. Un poquito de sal. Limón, para dar sabor y que no se oxide. Y a mixear. Mirá qué buena que quedó la textura. Reservamos. Y para seguir un poco y acompañar esta pasta, vamos a hacer una gremolata, que es una salsa fría italiana, que lleva ajo, perejil. Yo encontré este perifolio, este perejil fresco, me gustó, voy a usar algo distinto. Y le voy a agregar pistachos, jugo de limón y ralladura. Vamos a machacar un ajito con un poquito de sal gruesa para que el mortero haga una pasta. Vamos a agregar unos pistachos. Me gustó seguir lo verde. perejil, gualbaca, jugo de limón, un poquito de la ralladura, un poquito de la ralladura del limón y oliva para condimentar. Mirá qué linda se ve. Langostinos frescos, crudos, que vamos a pochear. ¿Qué es pochear? ¿Hervir a fuego bajo? De esta manera también podés preparar pescados, un poco más rico así. Mirá, manteca, vino blanco, unas cascaritas de limón, diente de ajo, jugo de limón a esta agua de cocción y agua. Un poquito de sal. Y recién ahora todo el fuego. Un poquito de oliva. Voy a colar la pasta. Bowl con hielo para cortar la cocción porque es una ensalada y la queremos fría. Hoy preparamos una salsa especial que es este dressing de palta. Ahí ya van cambiando de color, de transparente a blanco. Se están cocinando. Unos segunditos más y ya están listos. Busco la pasta, el plato y armamos esta ensalada. Mirá, pasta fría, dressing de palta, queso crema, ¿qué más? Lo que quieras, lo que tengas en la heladera y le quieras agregar. Yo le voy a agregar hoy que queda bien con los langostinos un poco de eneldo fresco. Mirá qué linda. Estos langostinos, mirá lo que son. un poquito de esta agua de cocción también para que perfume la pasta. Perifolio para dar color. Y esta maravilla de gremolata con algo crocante que son los pistachos hoy. Mirá qué hermoso. Ahí y porque me gusta y es una de mis preferidos, ralladura de limón. Decime si después de esto no te quedan ganas de preparar ensaladas. A mí sí y de probarla. Buenísimo.